Recordemos que inicia el calendario escolar con una paritaria cerrada ya, algo que no había pasado previamente durante los, por lo menos en lo que va al gobierno de Cornejo, la primera vez que cierran una paritaria con los docentes. Era prácticamente un clásico que estábamos a punto de llegar a la vendimia y no se cerraba todavía el acuerdo salarial. En esta oportunidad y por suerte, ya finalizado el 2018, esto estaba resuelto. Estaba resuelto, lo decidieron desde el SUTE, así que ya es una complicación menos, tanto para el sindicato como para el gobierno, que comiencen con una paritaria cerrada, así que no habría inconvenientes para el inicio de clases. Y también este lunes van a comenzar los docentes. Los directivos ya comienzan a partir de mañana y pasado, dependiendo qué cargo jerárquico tienen, si son supervisores, si son directivos de escuelas directamente y los docentes el próximo lunes 11. Pero previamente vamos a escuchar a Jaime Correas, quien es director general de escuelas, que él habló acerca de lo que se viene para este año. ¿En qué se va a hacer hincapié? En la currícula de la primaria. Se van a hacer modificaciones, se dice que van a ser sustanciales y que van a marcar un antes y un después en lo que respecta, desde primer grado hasta séptimo. Vamos a escuchar lo que decía Jaime Correas al respecto y también sobre la educación secundaria y técnica. Primaria porque se está discutiendo en este momento y consolidando el nuevo diseño curricular con un proceso enormemente amplio en el cual están interviniendo todos los estamentos del sistema y esto hace que esté todo en discusión y que vayamos por el camino del mejoramiento porque estamos en el camino del cambio, es a lo que vinimos y es a lo que decimos que nos tenemos que animar y que se complementa con todo lo que se está haciendo en secundaria y toda la discusión que hay a nivel nacional en secundaria tanto para la educación secundaria orientada como para la técnica. El calendario queda tal como finalmente se firmó, 182 días de clase, pero lo que yo sí quiero destacar es que como empezamos y como ya el año pasado y el anteaño que no hemos tenido paros con niveles de acatamiento que frenen el dictado de clases normal, Mendoza sí cumple con los 180 días de clases que marca la ley, aspiramos a cuando se pueda tener mayor cantidad de días de clases porque creemos en la educación, creemos en los docentes, creemos en el esfuerzo de los chicos, entonces estamos convencidos que si eso en lo cual creemos sucede mayor cantidad de tiempo tiene que ser beneficioso.